De otro lado y para que cerremos las noticias deportivas por hoy en Sonson TV Noticias, queremos hablarles sobre el fútbol profesional, porque comenzó para los equipos colombianos la presentación en Copa Sudamericana. Infortunadamente el Deportivo Independiente Medellín cayó frente a Racing Club y los otros equipos colombianos empataron en sus partidos. Comenzó la participación en Copa Sudamericana para los equipos colombianos Medellín-Santa Fe y Patriotas. Independiente Medellín fue derrotado 3-1 ante Racing Club de Argentina por los 16 avos de final. El cuadro argentino mostró un juego bastante compacto, aunque mostró algunas licencias defensivas que mantienen la llave abierta. Ilusión roja gracias al gol anotado por Edison Tolosa. El partido de vuelta será el 27 de este mes. Fuerza amarilla de Ecuador con muchas ganas y algo de orden frenó el favoritismo de Santa Fe. Disputa que quedó reflejada en un empate 1-1 en el partido de ida de la segunda etapa de la Copa Sudamericana, disputado en Guayaquil. Dayron Mosquera, a los 7 minutos, adelantó a Santa Fe. Y Bayron Cano, a los 13, anotó el tanto del empate. De otro lado, en su primera presentación en un torneo internacional, al Patriotas de Boyacá se le escapó la victoria en tiempo de adición. Mauricio Gómez abrió el marcador al minuto 31, tras un centro desde el costado derecho de Mosquera. Patriotas creó peligro sobre el arco de Casio, por medio del contragolpe, producto de los espacios que dejaba Corinthians. Pero en el minuto 92, con un centro de Fagner y un cabezazo de Balbuena, se le dio el empate al club brasileño. La serie está igualada y se definirá en Brasil.